Aquí tenemos una casa habitación. Esta es de dos plantas. Las medidas son... ...de 1672 pies cuadrados. Tres recámaras, un baño y medio. Está cubierta el exterior de... ...siring tipo madera. Vamos a pasar al interior para checar las condiciones en las que se encuentra. Aquí nos encontramos con lo que viene siendo el área de la sala. Este es el área de la sala y contiene ventanas sencillas de pulgada. Cerámica en el lado... ...inferior en el piso. Sus ventiles son en el área superior del techo. Este es el área del comedor. Está pintada en color amarillo, contiene ventanas sencillas de pulgada. Cerámica también en el área inferior. Este es el baño y medio que les mencioné. Contiene su taza de baño. Y contiene su lavamanos. De este lado se encuentra la lavandería. Aquí se encuentra la huelagir también. O el huelagir. La preparación del agua caliente, agua fría. Y la preparación para la secadora. Este es un área opcional también. Aquí puede poner una barra de desayunador o un comedorcito más chico. Está pegado aquí hacia el área de la cocina. Contiene gabinetes en madera. Fórnica del lado superior. Contiene una tarja lavamanos. Todos sus gabinetes son en madera. No contiene ni estufa eléctrica. Ni refrigerador. Contiene la preparación para eléctrica. Vamos a pasar a las recámaras del lado superior. Aquí vemos las escaleras hacia arriba. Aquí hacia el lado izquierdo vamos a pasar a lo que viene siendo las recámaras. Esta es una de las recámaras. Contiene carpeta café. No contiene abanico de techo. Únicamente las ventilas están en el área superior del techo. Este es un clóset. No contiene la puerta. Esta es otra de las recámaras. Contiene carpeta café. Igualmente la pintura de sus paredes. No contiene abanico de techo. Este es el área del clóset. Contiene unas puertas corredizas. De este lado encontramos otro baño. Aquí vemos que le falta el lavamanos. Esta es la taza de baño. Y este es el cháhuatl. Aquí del otro lado vemos que hay otro baño. Este contiene un lavamanos doble. Contiene su taza de baño. Contiene también su cháhuatl. Y esta es la otra recámara. Contiene pintura en color verde. Carpeta en color café. No contiene ni foco ni abanico de techo. Sus ventilas son en el área superior. Y pues eso sería todo amigos. Esta fue una casa habitación de tres recámaras. Dos baños y medio. Espero les haya gustado.